Tengo el placer de hablar de literatura esta vez, vamos a hablar de algo muy particular que pasó en la ciudad de Rosario, hoy estoy con las creadoras de este maravilloso libro, Bucci y Camila, bienvenidas, ¿cómo están? Hola. Bienvenidas, ¿cómo estás? ¿Bien? Gracias, todo bien. Acá del otro lado del charco. Cuando me llegó Gacetilla de esto, el Madame Zafó, y lo primero que se me vino a mí a la cabeza, a mi edad, fue el tema de un boliche que se llamaba Madame Zafó. Sí, el Madame. Y después fue Madame y le cortaron el nombre, pero me acuerdo que en ese momento todos empezábamos a preguntar cuando éramos chicos, ¿quién era Madame Zafó? Porque de algún lado salía el nombre. Y después, con esa excusa, empezabas a investigar quién era y qué pasaba. ¿Qué las movilizó a ustedes a hacer un libro sobre esto? Bueno, empezamos. Bueno, mirá, es así. Primero aclarar que detrás de este nombre, el Madame Zafó, digamos, hay una historia de mafia en Rosario tremenda. El Madame Zafó, en la década del 30, digamos, más que nada de 1914 a 1932, porque ahí los prostíbulos eran legales y después se cierran definitivamente, el burdel más famoso de Rosario y más top, por así decirlo, era el Madame Zafó, que hoy es el motel ideal, que queda en calle Riccieri, cerca de la estación de trenes. Claro, por eso el boliche se llamó Madame Zafó, porque quedaba en Pichincha, es donde ahora también, no sé si es Moscú o algo así, pero... Ahora tiene, sí, ahora tiene otro nombre. Hace mucho que no había boliches, perdí, perdí el rastro. Claro, y en ese momento la calle principal, que era la zona roja de la ciudad, la calle se llamaba Pichincha, ahora se llama Riccieri, y en Pichincha estaban todos los burdeles. El Madame Zafó costaba 5 pesos, y ahí las chicas, las prostitutas, eran europeas en su mayoría. Claro, el Madame Zafó era el prostíbulo más exclusivo, incluso hasta del país, porque había un tren que salía de Buenos Aires exclusivamente para llevar clientes al Madame Zafó, porque quedaba a una cuadra de la estación Norte, de la estación Rosario Norte, de trenes. Y la prostitución en aquel momento era legal, pero la forma en que conseguían los burdeles esas prostitutas era ilegal, y era a través de estas mafias que hacían trata de blancas. Entonces traían chicas de Europa engañadas, y bueno, las obligaban a prostituir, se eran esclavas sexuales. Lo que pasa es que eso, como que se ha hablado algunas veces como con cierta mística y no con la cruda realidad de lo que era. Lo que contamos es la historia de estas chicas y de la lucha, de que se resistían a ser esclavas sexuales. Sin querer televisarlo y sin querer minimizar todo esto, porque quiero profundizarlo y quiero llevarlo a lo espantoso que fue, pero es más o menos lo que mostró un poco, si bien es televisado y demás, Argentina, tierra de amor y venganza. Sí, exacto. Con esa excusa de venís a trabajar, te consigo un laburo y terminabas adentro de un prostíbulo. Exacto. La Sui Migdal, mirá, había tres mafias. Vos tenías la Milié, que era francesa, las Cuenasum, que eran rusos, rusos judíos, y tenías la Sui Migdal, que era de judíos polacos. Las víctimas también eran judías, en su mayoría. ¿Por qué? En Europa 1914, Primera Guerra Mundial, quedó mucha pobreza, ¿no es cierto? Hubo un grupo de polacos, de judíos polacos, que se vienen a la Argentina, se instalan en Buenos Aires y en Rosario. Entonces, empiezan con el negocio de la trata de blancas, porque era una esclavitud blanca. En esa época no se hablaba de trata de personas, se hablaba de lo que era la trata de blancas. Entonces, ellos tenían una casa de remates, que se llamaba el Café Parisien, en Buenos Aires. Nosotros lo pusimos en nuestra novela en Rosario, porque es una ficción. Y mandaban a chicos jóvenes a Europa a buscar a estas chicas pobres, que estaban sumidas en la pobreza. Entonces, las engañaban con promesas de trabajo, de casamiento. Y cuando llegaban a Buenos Aires, las mandaban... A los diferentes prostíbulos. Primero a la casa de remates, y de ahí las repartían a los diferentes prostíbulos. Y el más famoso era el Madame Safo. O sea, ese era el modus operandi de la Sui Migdal y de las otras mafias. Me quedé pensando... Hay una investigación de fondo en todo esto para poder hacer este libro. ¿Qué las llevó a investigar todo esto para hacer una novela así? Porque algo las motivó. Porque novelas podés hacer de lo que se te ocurra para plantarte en un tema tan complejo. Si bien la época en la que estamos viviendo había una apertura de cabeza y hay un cambio generacional muy grande y la gente por ahí lo toma diferente y lo piensa diferente. Pero volver para atrás, hablar de mafias, hablar de prostitución, hablar de trata de gente y demás, lleva una investigación, lleva a mover un montón de cosas que estaban, digamos que, tapaditas. Sí, nosotras en realidad, nuestro abuelo vino de Mendoza a Rosario a estudiar medicina y se pagaba los estudios de medicina tocando el piano en los prostíbulos de Pichincha. Entonces, cuando nuestro padre, que en realidad nunca lo llegamos a hablar con él, pero nuestro papá siempre nos contaba esa historia, porque nuestro abuelo llegó a ser un médico muy conocido en Rosario. O sea, hizo... Y él decía, pensar que mi papá empezó de abajo tocando el piano en los prostíbulos. Y ahí, ella, Bucci, que escribe desde muy chica, como que le picó el bicho de investigar, y escribió un cuento, que era un cuento... Sí, un cuentito. Claro, no con la investigación que luego, con los años, hicimos. Entonces, pasaron años, yo me fui a vivir a España, cuando vuelvo de España, queríamos hacer algo con estos cuentos que tenía ella, que eran varios, y dijimos, bueno, empecemos con el cuento del Madame Zafó. Y ahí dijimos, de pasarlo a guión, estudiamos guión de cine, nos fuimos a Estados Unidos, estudiamos guión de cine, estudiamos en Rosario con el productor y director Pablo Romano, y ahí fue realmente donde hicimos la investigación seria sobre lo que fue la prostitución y el rufianismo en Rosario, donde nos entrevistamos con Cini, con Yelp, y fuimos al motel ideal a conocerlo. Ahí fue como que, digamos, hicimos una investigación a conciencia y nos dimos cuenta del horror que habían vivido estas mujeres, que no era, pasa, ya no era más una historia romántica, el cuento, sino que era algo mucho más profundo y más serio, con mucho sufrimiento por parte de las mujeres, estaban realmente muy desprotegidas, muy desamparadas, y bueno, y ahí nace el guión del Madame Zafó. El guión del Madame Zafó concursó en el festival de Berlis Hills en el 2010, quedamos finalistas, ganamos una mención especial, seguimos estudiando guión de cine, nos formamos en guión de cine, y con los años, en realidad, por no cumplir también un poco nuestro sueño de ser guionistas, todos nuestros amigos nos decían, escriban las novelas, escriban las novelas, y de todos los guiones que tenemos escritos, esta novela es el primer guión que hicimos a novela. ¿No se lo presentaron a Suar por casualidad? Digo, porque... No, ahí nos dijeron que no nos convenía, lo hemos presentado a artistas, pero nos dijeron que no es conveniente. Sí, ahora está, enfocadas, a ver, en presentar la novela en Rosario, en ir a los medios, temas cine que sería nuestro sueño, porque nosotras somos guionistas, estamos formadas en cine, vos si cuando leas la novela te vas a dar cuenta, acá tenés la tapa, acá tenés, Mirá que lindo que está. Bueno, voy a ir, voy a ir, porque lo presentan acá. Sí, así nos conocemos. En el Cairo, el miércoles en el Cairo, así que sí. El miércoles en el Cairo, sí. Cuando la leas te vas a dar cuenta que es una prosa muy... Visual. Muy visual, digamos, vos vas a estar viendo una película, el guión está escondido en la novela. Está en tercera o en primera persona? Sí, en tercera persona, en la omnisciente, como si fuéramos un dios que lo cuenta, y así se cuentan los guiones de cine. Bien. Desde afuera. Un observador. Sí. Lo que sí te fue, yo quería comentar, que más allá de que detrás de estas chicas había historias muy tristes, ¿no? porque eran como arrancadas de sus países, de sus lugares para vivir precisamente un cuento de hadas. Está bueno destacar que tampoco hay que demonizar a los hombres que en ese momento consumían, iban a los prostíbulos. ¿Por qué? Sí demonizar a las mafias. Estamos hablando de hace 70 años atrás, 80 años atrás. Entonces, a veces uno no puede juzgar la historia desde nuestro punto de vista actual. ¿Me explico? Antes los adolescentes debutaban en los prostíbulos sexualmente. No se tenía relaciones sexuales con las novias. La mayoría de nuestras madres se han casado vírgenes, ¿me entendés? Claro, evolucionó mucho la sociedad. Gracias a Dios. Entonces, uno no puede juzgar porque mi abuelo al prostíbulo. No, era así. Era la norma. Era así. Y después uno tengo un, tuvimos un lector que es un tío nuestro, no quiero ver el nombre, cuando la leyó, él tiene hoy 80 años y como que guau, como que se le abrió la cabeza y la conciencia y me decía, uno hablaba tan livianamente de las chicas del zafón, de las putas, del puticlub y la verdad es que si uno se pone a profundizar, había historias desgarradoras detrás de eso. Ellos no sabían que había toda esa mafia, remates, que las golpeaban, que las chicas algunas se quedaban de la desesperación, ¿entendés? Yo me imagino tener que acostar 15 veces todos los días con 15 tipos diferentes, ¿entendés? Yo me suicido, o sea, ¿viste? Aparte, vos me hablabas de no juzgar a los chabones que iban al prostíbulo, pero era legal, eso sí era legal. Claro, la prostitución era... No estaban incumpliendo una ley o lo estaban haciendo en... Lo estaban haciendo en las vidas, era legal, no me juzgué porque yo estaba haciendo algo que estaba dentro de la ley. Era lo normal, era la norma, digamos, menos mal, gracias a Dios que la sociedad evolucionó como evolucionó en estos últimos años. visto desde nuestro punto de vista actual, 2023 decís qué horror, pero claro, era legal y era la norma y tampoco había boliches, pensá, no había boliches, no había bares, las mujeres no salían solas. Totalmente. No era ché, te paso a buscar, vamos, y veía cinco mujeres saliendo a cenar solas, no pasaba eso. No. Pobrecitas las mujeres de aquella época, éramos, estábamos muy limitadas en esa época las mujeres. Me quedé pensando un poco en lo que me dijeron antes que fueron a conocer dónde estaba el Madame y toda esta investigación. Dos preguntas, me las contestan en el orden que quieren. Una, el edificio, el edilicio de donde estaba el Madame a como está hoy se modificó mucho, ustedes saben eso, si se modificó mucho y la segunda, te hago las dos, me las contestan de la forma que quieran o una cada una, como quieran. ¿Cuánto tiempo de investigación llevó previo a hacer el libro? Sé que me contaste que estudiaron cine, que se informaron, que todo esto, pero después de la formación hubo una investigación para poder hacer todo esto. Sí. Así que, mira, como quieran. El edificio del motel ideal, el dueño tiene, lo mantiene bastante, con mucho esfuerzo, y lo que tengo entendido es que siempre pide que lo, porque está, está nombrado patrimonio histórico de la ciudad, pero él no consigue los fondos necesarios para realmente restaurarlo como en aquella época. Él hizo un trabajo de restauración impresionante en lo que era el cuarto del Manzafó, ¿te acordás que estaban restaurando esos frescos, los óleos? Sí, no sé cómo termina. Las habitaciones están cambiadas, la estructura del ICE está igual, está igual, pero realmente sabemos que por leer en informes que le lleva mucho esfuerzo porque está nombrado patrimonio histórico y no tiene ayuda, lo hace a todo a pulmón. Perdón. No, que ahora después nos hicieron una nota en la capital y es un artículo de una periodista Alicia Salinas que es muy buena, que hablaba de la prostitución, puso una entrevista nuestra y también del dueño el Manzafó que habla de todo esto que ella está diciendo. Te voy a mandar la nota. Dale. Que la veas. Y luego la investigación, mira, por lo general nosotros la investigación la hicimos cuando escribimos el guión. El guión. Con Pablo Román. Por lo general se hace condensado, son seis meses de investigación previa a escribir un borrador, ya sea el guión o el libro. A veces es más, porque por ejemplo nosotras tenemos una idea de escribir una historia en la época del proceso en Argentina. Oh, me va a llevar un año. Y ahora estamos investigando y lleva años, o sea, investigamos, che, mira este libro y por ahí lleva años la investigación hasta que da a luz la creación. Pero si tenemos que hablar de manera formal y estructurada, son mínimo seis meses de investigación. El tema es que cuando vos escribís una novela que tiene un contexto histórico, esto nos enseñaron cuando fuimos a Los Ángeles, uno cuando escribe un guión de cine tiene que saber primero qué quiere contar, cómo contarlo, pero tiene que ser como un dios. Claro, tenés que conocer ese mundo al que vos le vas a dar una ficción como si fueras dios, porque si no es como que pierde la verosimilitud en la novela o el guión, ¿entendés? Entonces, hay un tema previo de investigación que hay que hacer siempre. vos tenés que ser sumergirte en el mundo, en ese mundo. el tema es que a veces uno se compenetra tanto con la investigación o le llama tanto poderosamente la atención la investigación que investiga, 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 porque se apasiona en lo que está investigando. Y vos me decías recién, queremos hacer algo sobre el proceso. Bueno, sobre el proceso tenés un montón de aristas, depende del lado de la vereda que te pongas para contar que vos decís te va a llevar... Sí, todavía no vamos a escribir sobre el proceso. Porque no queremos estar en ninguna vereda. En ninguna vereda. Yo quiero contar la verdad. Vas a contar las dos. Las dos. Exacto. Y después... Patria, ¿viste Patria? Patria está... Yo la vi, claro, yo la vi por extremio porque no está en Netflix. Vos tratá de buscarla. Es una miniserie sobre la ETA. Y la verdad son dos familias que eran reunidas y resulta que uno que es de la ETA secuestra al papá de la otra y lo mata. Pero está tan bien contada sin ideología porque a mí me gusta contar la verdad. Y a lo mejor los guerrilleros pusieron bombas y los militares hicieron cosas peores también. Entonces, está bueno contar la verdad, ¿entendés? Y yo en esos temas tan sensibles, porque para mí son temas, me parece que hoy pasaron un montón de años y la sociedad los sigue sangrando, pero no creo que... Creo que se sigue sangrando por no sanar la verdad. yo creo que vos tenés que exponer absolutamente todo. Pasó todo esto, después vos elegís de qué lado te vas a poner y qué vas a defender y qué te parece peor que lo otro. Todo estuvo mal, hay gente que estuvo peor, pero me parece que está bueno exponer todo y que veas todo, porque la guerra siempre la terminan ganando los buenos, pero del otro lado hubo otra parte. Claro. Ese refrán lo dicen todos, incluso hay una canción que lo dice, la guerra siempre la ganan los buenos o los libros los escriben los que ganan. Claro, la cuenta el que gana. A nosotras, bueno, nos enseñaron en guión de cine justamente a eso, a no... a no... No dialogizar nada. No hacer efectos, no hacer juicios de valor. Vos contás la historia, después cada uno interpreta lo que quiere. Total. O sea, nosotros no somos juezas, o sea, mostramos la historia, mostramos, hacemos un paneo de en una ventana de tiempo pasó esto. Por ejemplo, contexto histórico real, no, pero fue así y cuando, bueno, escribimos un guión sobre la amistad entre un esclavo y una hija de un dueño de una plantación en la época de la secesión de Estados Unidos. La investigación previa fue tremenda, yo me la pasé llorando, ¿te acordás de llorábamos? Sí, no, yo no, ella llora por cualquier cosa. Yo lloro por todo. Muy, muy, muy dolorosa fue esa investigación y, viste, uno cuenta qué hubiera pasado si te hacés esa pregunta o, bueno, vamos a mostrar qué pasa si se hace un amigo. La relación de amistad entre una niña blanca y un esclavo. ¿Qué pasa? Si hubiera sucedido eso y contamos y no hacemos juicios de valor. Yo, por ejemplo, acá en el Mánsafo, en el Mánsafo solo se demoniza la mafia, ¿no? Nosotras no demonizamos a los hombres, yo no creo que todos los hombres sean malos, sean abusadores, ¿entendés? Yo creo que el hombre es bueno, es noble, es amoroso, nosotras nunca, gracias a Dios, fuimos abusadas, golpeadas, entonces, vos cuando leas la novela no vas a ver sentimientos de odio hacia los hombres porque, 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 porque no es así, no sería real si nosotros transmitiéramos esa sensación, esos sentimientos en la novela, ¿entendés? Totalmente, totalmente. Chicas, calculo que cuando lo terminaron hubo, hubo gente que le dijeron tomá, léelo, y dame una devolución, ¿cómo fueron esas devoluciones y cómo fueron tomadas? Bien, mira, principalmente las, 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 la gente que nos hizo devolución nos hicieron alguna aclaración de valor histórico, como ser germana, que no, mi primer consejo es que habíamos tenido un error histórico, que ahí lo corregimos antes de llevarlo a la, porque le dimos el PDF, a ella, por suerte lo vio antes. Tuvimos algún pequeño error histórico, pero de palabras, no, no, y después errores de, sí, de, de sintaxis, digamos, de vocabulario. Pero que eso lo corrigió el editorial. Pero la historia en sí a la gente la reengancha, todo el mundo nos dijo me reenganchó como que no pueden parar de leerla, porque es muy concisa, ¿entendés? y no sobra ni falta nada, porque como era un guión de cine. Es de lectura ágil. Vale, Mario, y a ver... Ideal para el verano. Bien para el verano. Bien para el verano. Ideal para el verano, viste, que ahora se van todos de la opción y quieren leer algo que se diga. El libro de plaza. Sí, tal cual. De la pileta. O sea, hacemos una lectura rápida con temas profundos, porque el tema no es superficial, es un tema profundo, pero es una lectura ágil. Nada de palabras difíciles, ni de que somos las guau, no, esto es, viste, una historia bien contada. Y es entretenida y bueno, dentro de todo termina bastante bien. Chicas, lo van a estar presentando el miércoles 29 de noviembre a las 19 horas en el bar El Cairo. Invitamos a la gente y le contamos a la gente a dónde lo van a poder conseguir. Sí, mirá, podés comprarlo por Mercado Libre, Mercado Shop, también. También. Que no había hecho los de Duncan. En las librerías de Jenny de todo el país y en Rosario, podés comprarlo en el Alto Rosario y en la peatonal en Calle Córdoba en Jenny Ateneo. Y después tenemos en Amazon. En Amazon, si lees por ebook, en ebook, también, o en tapa blanda, pero no, bueno, no te conviene porque te va a salir, te salen dólares. Claro. Te conviene al libro en Mercado Libre. Totalmente. Los que leen ebook lo pueden comprar por Amazon a 5 dólares. Y en Mercado Libre, ¿cuánto está? 5.800 pesos. 5.800 pesos. Está a un precio muy accesible. Sí. Y nuestro sueño sería, bueno, que nos compren el guión de cine que ya está escrito. Bueno, ¿quién les dice, chicas, por ahí? Sí. Vamos. Un detalle muy lindo, muy lindo que te va a interesar. Cuando fuimos a Los Ángeles a estudiar con Lina Banks, nuestra profesora particular y mentora, nosotros después pulimos el guión nuevamente con Peter Zaffier, que ahora está retirado, un señor mayor, que fue el productor de Scarface. Y él es judío y como la mafia es judía y las víctimas eran judías, a él le interesó muchísimo el guión y gracias a él, el guión tuvo un nivel más que fue el de mafia. Él nos dijo, quiero que esto sea un guión de mafia más allá de prostitución. Claro. Quiero escenas de persecución, quiero escenas con tiroteo, quiero que a William lo persigan, lo estén por matar. Sí, le dio un giro más. Le dio un giro más. Más oscuro. Más oscuro y bueno, y ojalá la podamos traducir al inglés porque quiero que Peter la lea, porque es mi amigo en Facebook y nos adora y él se especializaba en películas de mafia. Bien. Chicas, la verdad, un placer, nos vamos a ver en el bar. Sí, te esperamos. Les mando un beso grande. Bueno. Gracias por tu tiempo. Gracias. Buen fin de semana, cuídense. Igualmente. Igualmente. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.